Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta ceremonia de rendición de cuentas del Centro de Especialidades Balsar. En palabras del gran Sócrates, el secreto de la felicidad no está en poseer mucho, sino en saber administrar bien lo que se tiene. Hoy aquí nos reunimos para reflexionar sobre la gestión del Centro de Especialidades Balsar IES y cómo podemos mejorar para el beneficio de todos. Las palabras de bienvenida estarán a cargo de la doctora Susana Genoveva Roslopera, doctora médica en cirugía hace 25 años, especialista en ginecología y obstetricia y médico tratante del Centro de Especialidades Balsar durante 18 años. Muy buenas tardes, bienvenidos a cada uno de los presentes. El día de hoy el Centro de Especialidades Balsar tiene el honor de dar la bienvenida a cada uno de ustedes a la rendición de cuentas del año 2023. Damos la bienvenida a nuestro señor alcalde Galo Mesa, a nuestro director distrital, a los representantes de la policía y del cuerpo de bomberos. Las rendiciones de cuentas son herramientas que se utilizan a nivel mundial para ver la gestión de cada unidad. Estas cuentan con varias partes. La principal, la información que se tiene en la unidad que va a ser expuesta a todos ustedes. Segundo, la participación de las autoridades, las cuales sus preguntas y sus acotaciones van a ser tomadas muy en cuenta para la siguiente gestión del próximo año. Además, queremos agradecerles a todos ustedes por la acogida que ha tenido nuestra convocatoria, ya que todos ustedes, al igual que nosotros, son los que tienen que ver con el desarrollo de esta comunidad. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Como siguiente punto, tendremos el himno nacional de la República del Ecuador. Gracias. 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 Omega. Ahora, ahora, más allá, 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 con la nuestra positiva. ahorita lo que será la lectura de la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la rendición de cuentas 2023. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su artículo 89 define cómo se concibe la rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal que involucra a las autoridades funcionarios y funcionarias, a sus representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de gestión y en administración de recursos públicos. En su artículo 90, sujetos obligados, las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, los medios de comunicación social a través de sus representantes legales, están obligados a rendir cuentas sin perjuicio de las responsabilidades que tienen los servidores y servidoras públicas sobre sus actos y omisiones. En caso de incumplimiento de dicha obligación, se procederá de conformidad con la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en su artículo 11, obligados a rendir cuentas, tienen obligaciones de rendir cuentas las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, representantes legales de empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen los fondos públicos o desarrollen actividades de interés público. A continuación, la presentación del proceso de rendición de cuentas estará a cargo de la doctora Magíster Narcisa Garzón Lazo, de profesión médico con más de 20 años en el ejercicio profesional, con estudios académicos en cuarto nivel, máster en gerencia hospitalaria de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, máster en salud pública de la Universidad Estatal de Guayaquil, máster en administración pública de la Universidad de Espíritu Santo, máster en gerencia de servicios de la salud, estudios universitarios, con experiencia profesional en más de una década. directora del Centro de Salud Maniscal Sucre, Ciudad Milagro, coordinadora del Hospital León Becerra, Ciudad Milagro, directora médica asistencial hospitalaria del Hospital León Becerra de Milagro, coordinadora de apoyo de la unidad de diagnóstico y terapéutico del Hospital Iborio Panchana, Sotomayor de la provincia de Santa Elena, responsable de vigilancia epidemiológica del Distrito 09D-17 del MSP, epidemióloga del Hospital León Becerra de Milagro, directora distrital del SNEM Zona 5, directora distrital 09D-02, Jimena de la Ciudad de Guayaquil, MSP, directora distrital 09D-04, Febres Cordero, Ciudad de Guayaquil, MSP, directora distrital 09D-03, Ministerio de Salud Pública, directora del Hospital Juan Montalbán Cortejo, Distrito 12D-012, provincia de Los Ríos, directora médica del Hospital General IES Santo Domingo, directora distrital 09D-13, Balsar de la provincia de Guayas, directora del Hospital Básico del Distrito 09D-13, directora del Centro de Especialidades IES de Balsar, con sus conocimientos a la excelencia académica por la directora del Centro Médico y Hospitales en la Universidad de Salamanca, en España, en el año 2021, con concursos internacionales de la Escuela de Negocios INCAE, en Costa Rica, Usin School, en Liderazgo, Dirección y Gerencia, curso de alta gerencia en la Escuela Superior Politécnica Litoral, año 2020, y con pasantías internacionales en Orlando, Florida, en Houston, Texas, sobre alta gerencia y capacitaciones nacionales obligatorias. Un fuerte abrazo para la doctora Narcisa Garzón. Muy buenas tardes a todos. Un poquito pequeño, ¿verdad? Bueno, primero, quiero extender un profundo agradecimiento a Dios. Creo que el mismo momento de estar acá compartiendo con todos ustedes, con salud, con vida, respirando, es solamente gracias al Altísimo que está en los cielos. Quiero agradecer profundamente a mi familia, quien se ha tomado un momento de su vida, de su tiempo, a mi señora madre, a mi señor esposo, a mi señora hija, a mi niña, perdón, a mi hija, al señor alcalde, a los compañeros funcionarios de las distintas instituciones, al director distrital, compañeros de la Policía Nacional, compañeros del Cuerpo Bombero, Cruz Roja, Ministerio de Educación, pero sobre todo a la ciudadanía. Creemos importante que esta rendición de cuentas es para explicar de qué manera y de qué forma se han manejado los recursos estatales públicos durante un año de administración. Bienvenidos a la Asamblea Ciudadana y a todos aquellos ciudadanos del Cantón Balsar, Colímez, Palestina y sus aledaños, donde en esta tarde vamos a darnos cuenta de qué forma se han optimizado los recursos. Quiero empezar esta tarde con una frase de la lógica japonesa que me llamó mucho la atención, donde dice, si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Si nadie puede hacerlo, significa que quiero ser yo el primero en hacerlo. Esta lógica japonesa se la transmito porque es una frase muy interesante, donde a veces no nos atrevemos en los retos y en los desafíos del día a día. La rendición de cuentas es un principio fundamental de toda democracia. No hay democracia si no demostramos en qué han sido distribuidos estos recursos. En esta tarde, como directora del Centro de Especialidades Balsar, vengo más como ciudadana que como funcionaria a indicarles al ente rector, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de qué forma y en qué beneficio han obtenido los afiliados durante el año 2023. Es mi enorme compromiso demostrar el día de hoy con ética y transparencia, de tal manera que estos recursos públicos administrados hayan sido coherentes de acuerdo a las decisiones que se han tomado durante un año de gestión. Un año de gestión donde la confianza, quiero hoy en esta tarde, agradecerles sobre todo a mi equipo de trabajo. Equipo de trabajo del Centro de Especialidades Balsar, donde 33 funcionarios estamos todos los días luchando y batallando por sacar adelante a nuestros afiliados. En este momento nuestros servidores públicos se encuentran en la unidad médica, sobre todo dando salud, que es lo que hacemos en esta tarde. Queremos una sociedad justa, una sociedad equitativa. Queremos en esta tarde demostrar que hemos aprendido que juntos somos más fuertes. Consideramos que todas las instituciones públicas y la primera autoridad del cantón y todos podemos unirnos y sumar fuerzas para demostrar que sí podemos transparentar los recursos públicos. La transparencia y la frontalidad de hoy es venir a rendir cuentas en esta tarde. Es mi deber legal como funcionaria, es mi deber legal como ciudadana demostrar la gestión durante todo este tiempo. Pero ¿qué es lo que vamos a revisar? Primero, vamos a revisar cuáles fueron nuestras metas, qué nos propusimos como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, qué nos propusimos como Centro de Especialidades Balsar. Vamos a demostrar que la gestión durante el año 2023 fue una gestión difícil, pero a la vez satisfactoria y gratificante. Vamos a demostrar que en estos 96 años que tiene el IES, sí podemos lograr dar salud a todos los ciudadanos y afiliados que requieren nuestra atención. Podemos observar a nuestra izquierda, podemos observar de qué forma más de 40 mil afiliados han sido beneficiados, que más de 20 mil atenciones, por no decir 24 mil y más atenciones, han sido durante el año 2023. Vamos a contar un poco la historia del Centro de Especialidades Balsar a la Asamblea Ciudadana y a todos los que nos escuchan en esta tarde. Esta gestión de enero a diciembre del año 2023, en el año 1981, se crea la Unidad de Atención Ambulatoria Balsar, conocida como Dispensario Nº 62. El 26 de septiembre de 1987, cambia de acuerdo a la tipología del AXES como modelo tipo C de nivel 1. En el año 2006, se implementa lo que es el área de ecografía, laboratorio clínico, laboratorio general y odontología. En el año 2011, se implementa el servicio de transporte vital en una ambulancia moderna adquirida. En el año 2016, de acuerdo a la resolución administrativa número 002-2015, se inicia con el proceso de adaptación, cambiando a Centro de Especialidades Balsar. En la actualidad, laboramos 33 funcionarios de salud. Nuestra cobertura institucional, como ustedes observan ahí, tenemos 47.617 afiliados que se benefician de la atención de esta unidad médica, de las cuales han sido distribuidos en los diferentes cantones, como son Palestina, Colímez y Santa Lucía, muchísimas veces. También tenemos afiliados que inclusive nos vienen de otras provincias, como son de la provincia de Manaví. También hemos atendido a pacientes del cantón El Empalme, que también son de la provincia del Guayas. La población del cantón Balsar es de 60.260 habitantes y cubre, como les acabo de decir, los cantones Balsar, Colímez, Palestina y parte de las zonas que les he mencionado. La que sigue. Un año, 12 meses, día a día, con nuestro equipo de trabajo, buscando los beneficios que puedan tener nuestros afiliados. Día a día tratando de dar agilidad en la gestión. Día a día buscando estrategias de alternativa, de cómo hacer que se tenga la confianza que el IES sí resuelve. Que se tenga la confianza que hay maneras de poder resolver de la noche a la mañana. Sin embargo, en una época de gestión, vamos tratando de buscar alternativas. Durante cuatro años, permaneció inoperativo el turnero de gestión que nos permite utilizar lo que se llama, ustedes observan en esa foto, el servicio de apoyo. ¿Qué es el servicio de apoyo? Una persona, una funcionaria que usted encontrará al ingreso, aquellos que nos han visitado, que estará con un chaleco azul, es una persona que le puede dar a usted orientación, que le puede explicar la agilidad de nuestro servicio y sobre todo que le tiene que ofertar nuestra cartera de servicios en la unidad médica. Hemos reactivado el uso del turnero para poder agilitar estos servicios, pero sobre todo lo más importante, que es lo que buscamos, el buen trato. Yo creo que si en una unidad médica nos tratan con cariño, nos tratan con delicadeza, nos tratan con calidad, nos tratan con calidez, obviamente, sentiremos esa confianza de regresar y eso es lo que hemos activado durante el año 2023. ¿La que sigue? Hemos logrado identificar quienes han visitado nuestra unidad, no sé si la recuerdan, anteriormente podíamos darnos cuenta que se atendían dos pacientes en un mismo consultorio, que no había una diferenciación de atención. Ahora, pues usted al ingreso de la unidad puede identificar claramente que ya desde tres consultorios que teníamos en este momento tenemos siete consultorios, que cada profesional médico tiene la seguridad de tratar con su paciente del yo y usted, porque usted que necesita privacidad, necesita confidencialidad, necesita decirle a su paciente lo que siente. Muchas veces no solamente vamos por una atención médica, sino también por escuchar, porque nos digan lo que tenemos que hacer bien, por un consejo, por ver a la psicóloga que necesita escuchar, porque actualmente ustedes saben que existe mucha depresión, que existen muchos problemas de salud mental. Hemos podido identificar los consultorios desde el consultorio 001 hasta el 007, anteriormente pues solamente contábamos con tres consultorios los cuales no estaban identificados y el afiliado tenía cierta confusión, no sabía hacia dónde dirigirse. En la actualidad, en el momento que el televisor plasma el número de su turno, automáticamente usted sabe hacia dónde se tiene que dirigir, pero sobre todo encuentre esa satisfacción, porque cada consultorio se encuentra climatizado como tiene que ser, cada consultorio tiene que estar de una forma que permita al afiliado decir, wow, qué distinto se ve este IES, cómo está cambiando, cómo ha cambiado y cómo va mejorando cada día. Hemos logrado la reorganización respectiva para la privacidad y la confidencialidad de nuestros afiliados. La que sigue. Mantenimiento de los equipos biomédicos. Una de las garantías que tenemos que tener dentro de una unidad médica es que nuestros equipos tengan el mantenimiento necesario para garantizar los resultados que tienen estos exámenes. Es decir, necesitamos que cada aparato que se encuentre en nuestra unidad médica cumpla con el plan de mantenimiento. Durante un año nosotros tratamos con dos planes de mantenimiento. Nos planificamos un plan de mantenimiento a inicio de años y un plan de mantenimiento quizás por octubre, por noviembre para finiquitar el año. ¿Con qué razón? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nuestros exámenes sean garantizados y resulten para ustedes de una forma tal veraz, sobre todo veraz. Todos nuestros equipos fueron dado mantenimiento durante el año 2023. Como ustedes observan, ahí tenemos el ecógrafo. Hay muchas situaciones que se harán a futuro con la ayuda de Dios. Creemos que van a ser de mucho beneficio para el IES y para los afiliados que eso lo sabrán en la rendición de cuentas por el año 2024. Aquí pues tenemos los equipos hacia la parte de abajo. Son nuestros aparatos que tenemos de tecnología en el área del laboratorio clínico. Hemos logrado tener servicios automatizados. Anteriormente, en el año 2022, nosotros teníamos que demorarnos en dar respuesta a los resultados. En la actualidad tenemos servicios automatizados, pero lo mejor que también es un área que se encuentra climatizada para garantizar que nuestros reactivos tienen la veracidad que puede ofertar estos exámenes de laboratorio. La que sigue. Quienes nos han visitado tienen la oportunidad. Hemos también durante el año 2023 realizado la redecuación del área de desechos hospitalarios. Creemos importantísimo que tenemos que cumplir con lo que indican los manuales de desechos hospitalarios. Hemos logrado de acuerdo a la gestión interna de estos residuos realizar la correcta eliminación de los desechos comunes infecciosos, evitando así la contaminación ambiental. Pues contamos con el registro ambiental para lograr este objetivo y en este momento de acuerdo al artículo 395 de la Constitución de la República estamos velando por la seguridad de nuestros afiliados, pero sobre todo por su salud. Un agradecimiento a la autoridad del Cantón por su apoyo durante todo este año 2023 porque hemos logrado tener la articulación para poder eliminar estos desechos hospitalarios. La que sigue hay algo importantísimo que creemos que fue una estrategia de mucho análisis conversamos con los compañeros toda la semana nos reunimos hacemos análisis técnico cada semana y hemos podido retomar un servicio que se había dejado durante años pasados que es reanudar el servicio de medicina preventiva. ¿qué significa el servicio de medicina preventiva? La palabra es muy clara prever que alguien se enferme hemos podido acercarnos a diferentes instituciones de salud y hemos podido acercarnos también al distrito de educación hemos podido acercarnos a entidades privadas a mantener un diálogo hemos también ofertado nuestro servicio a otras entidades para mantener un diálogo y poderles ofertar este servicio de medicina preventiva yendo hasta su unidad a ofertar a nuestros servicios como son medicina general odontología servicio de laboratorio servicio de imágenes y electrocariorama aquellos pues afiliados se sientan beneficiados y en caso de que no pudiesen acudir a nuestra unidad médica nosotros nos hemos dirigido hacia ellos directamente hemos armado equipos de trabajo conforme activados y conformados por una persona de cada área para poder llegar a brindar este beneficio creemos que lo vamos a mantener durante este año y agradecemos la oportuna gestión por parte de las personas que nos reciben porque siempre digo hay que trabajar mancomunadamente por el beneficio de nuestros afiliados ¿la que sigue? Hemos logrado la contratación de un químico farmacéutico de grado 3 ¿con qué finalidad? cuando llegué a la unidad médica para inicio del año 2023 nosotros no contábamos con una persona profesional en esta área un químico farmacéutico se realizaron las gestiones pertinentes durante este año para la contratación ¿con qué finalidad? con la finalidad primero de cumplir con lo que indica la agencia de aseguramiento de calidad tenemos que tener a una persona en esta área con la finalidad de cumplir con lo que indica la agencia de regulación como es el ARSA pero sobre todo con la finalidad de garantizar y beneficiar el abastecimiento de medicamentos a todos nuestros afiliados si me ponen por favor el abastecimiento de medicamentos durante el año 2023 nuestro abastecimiento de medicamentos fue entre el 92% entre el 86% al 92% garantizando la atención de nuestros afiliados y que se sientan satisfechos de que estamos brindando todo lo necesario para que tengan pues sus medicinas le pone por favor divisor ahí pueden observar con eso finiquitamos el año 2023 estábamos entre un 92% obviamente pues conforme vamos entregando si ustedes quienes han visitado el centro especialista de balsar se pueden dar cuenta que inclusive damos tratamiento hasta para 90 días damos tratamiento hasta para justamente tres meses y evitar que nuestros afiliados pues se vayan con esa demanda insatisfecha sino que todo lo contrario tengan un tratamiento completo y puedan finiquitar este servicio regresemos por favor también hemos logrado durante el año 2023 obtener los permisos de funcionamiento que la agencia de calidad ha llegado a visitarnos tanto para los permisos de funcionamiento de la unidad médica como para los permisos de funcionamiento de la ambulancia hemos logrado pues obtener estos permisos de la forma aprobada y de esta manera asegurar que el paciente cumpla con lo que indica la ley tener una atención médica digna y con todo lo que garantice su atención en salud la que sigue ¿cuáles son los objetivos institucionales que el instituto ecuatoriano de seguridad social nos pide a nosotros los funcionarios? primero incrementar la sostenibilidad de los fondos de los seguros especializados segundo incrementar la eficiencia del uso de los recursos financieros tercero incrementar la efectividad de la afiliación del seguro social cuarto incrementar la calidad y la calidez y oportunidad sobre todo esto la oportunidad del acceso a la entrega de las prestaciones de los servicios cinco incrementar la eficiencia operacional de la gestión de los procesos sexto incrementar el desarrollo profesional de los servidores de la institución séptimo incrementar el grado de innovación en la gestión institucional durante el año 2023 han sido noches sin dormir pero noches de satisfacción noches de sentir que cada objetivo que tenemos planteado lo hemos logrado que no lo hacemos solamente quienes estamos al frente porque nosotros los ciudadanos que en este momento ejercemos el deber legal como funcionarios públicos solo estamos de paso pero que hemos dejado sembrar la semilla y plasmada de que todos los funcionarios que conforman el centro de especialidades balsar tienen que tener estos objetivos muy claros para poder brindar ese servicio que merece la ciudadanía del cantón la que sigue lo más importante los recursos financieros cuánto fue asignado durante el año 2023 y cómo hemos distribuido estos recursos bueno indicar que el presupuesto codificado para la unidad médica del centro de especialidades balsar fue un monto total de 999 mil con 54 centavos que se pudo ejecutar durante el año 2023 un monto de 986 mil 974 con 20 centavos con un cumplimiento del presupuesto del año 2023 de un 99.07 por ciento de cumplimiento por favor me muestra la diapositiva donde voy explayando de qué forma se distribuyeron estos recursos ahí podemos darnos cuenta nuestros recursos asignados son con la finalidad de brindar un servicio y pues tenemos diferentes grupos de gasto para quienes no lo saben el grupo 51 justamente es por el tema de los pagos de los servidores públicos que trabajan en la unidad médica en egreso de personal de acuerdo a los montos asignados de los 999 mil para pagos de personal fue un monto total de 687 mil perdón 686 mil puntos 339 con 31 centavos ejecutando un 99.79 por ciento un agradecimiento profundo a la CPA la CPA este Ivonne Ramos quienes día a día está dando un seguimiento a la cebola presupuestaria y creando análisis para poder ejecutar estos rubros con la finalidad de que todos nuestros servidores públicos se encuentren con su nómina de pagos al día un agradecimiento también a la ingeniera Marietta nuestro auxiliar contable la unidad quien se supo a este equipo de trabajo para poder brindar estos beneficios de la cual se hacen acreedores nuestros servidores públicos en la en el grupo 53 lo que tiene que ver con bienes y servicios un codificado total de 309 mil 522 con 84 centavos de las cuales puede vengar son 302 mil con 139.43 haciendo un total de porcentaje del 97.61 durante el año 2023 en otros egresos como son en la partida 57 y en la partida 99 como ustedes observan un rubro codificado de 1700 dólares y se pudo devengar 1100 184.96 centavos dando un total de un 69.70 por ciento y al final del día como ustedes observan estas son los lo que ustedes observan son los dibujitos que están aquí en las líneas tenemos un total de 99.07 por ciento la que sigue en la ejecución PAD durante el año 2022 se planificaron las metas y se planificó un presupuesto para el año 2023 es lo mismo pues que ahora pues se ha planificado las metas para el año 2024 y en la ejecución PAD la planificación el año 2023 fue un monto de 200 2829.09 centavos la que sigue durante el año 2023 en base a las estrategias y los logros que hemos obtenido por parte del IES y las asignaciones por el apoyo de las autoridades provinciales de las autoridades nacionales que siempre están pensando en todas nuestras unidades de la provincia del Guaya y las unidades aledañas de las diferentes partes del país nosotros hemos facturado esto durante el año 2023 y si usted observa durante cada uno de los ítems va a poder se dar cuenta que conforme va avanzando los meses hemos ido subiendo la facturación ¿de qué forma y de qué manera? de la forma como lo vine diciendo hace un momento de la forma que hemos podido crear estrategias de que el afiliado necesita la atención y nosotros estamos dispuestos a irlos a buscar que nosotros queremos garantizar y devolverles esa confianza que como centro de especialidades Balsar lo estamos queriendo plasmar día a día durante los meses de agosto septiembre octubre y noviembre nuestra facturación subió y hemos obtenido logros de una forma que hemos recibido felicitaciones por la parte provincial y por la nacional ya que hemos sido visitados por las autoridades durante el año 2023 y hemos obtenido una calificación de 92 que equivale a sobresaliente de acuerdo a lo que hemos ofertado durante este año que hay muchas cosas por hacer si hay muchas cosas por hacer que estamos dispuestos a plasmarlo estamos dispuestos a seguir trabajando en el día a día que nosotros como funcionarios nuestro deber y nuestro compromiso con los afiliados con todos los ciudadanos que requieren nuestros servicios en los procesos de contratación pública esto es lo que hemos hecho de acuerdo a lo que indica la ley la ley primero me indica que tengo que ejecutar de una forma tal como lo pide el estado que es catálogo electrónico luego de eso viene pues lo que es subastas inversas y luego pues viene lo que se llama ínfimas cuantías en caso de que así lo amerite la unidad en este caso con catálogo electrónico hemos hecho un monto total de 60.604.43 42 órdenes de compras en catálogo electrónico que han servido para poder efectivizar las medicinas que se encuentran en nuestra unidad médica en subastas inversas electrónicas hemos manejado 7 subastas durante el año 2023 con un monto de 139.058 con 22 centavos llegando acá a la parte de finalizado 94.424 ¿qué quiere decir esto? quiere decir esto que esto es con lo que nosotros iniciamos en el proceso de subasta inversa y lo que está al final es con lo que terminamos justamente ya liquidando la subasta es lo que ahorramos al Estado de acuerdo a los modos de contratación pública es decir que hemos tenido ahorros que nos han permitido de una u otra forma estos recursos públicos optimizarlos y ver de qué forma podemos seguir mejorando la unidad del Centro de Especialidades Balsal y en ínfimas cuantías durante el año 2023 hemos hecho un total de 26 hemos realizado con un monto total de 67.506 dólares con 55 centavos enajenación de bienes expropiaciones y donaciones durante el año 2023 no hemos tenido ninguna enajenación ninguna expropiación no hemos tenido donaciones durante el año 2023 más sin embargo hemos recibido apoyo por parte nuevamente de la alcaldía un agradecimiento a la autoridad del cantón porque hemos recibido el apoyo de ciertas áreas donde pues se nos ha llevado el relleno aún nos falta todavía también un agradecimiento a la Asamblea Ciudadana que se puso a disposición para esto donde la idea es trabajar mancomunadamente por la unidad la que sigue incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la función de transparencia y control social de la Procuraduría General del Estado durante el año 2023 no hemos tenido ninguna recomendación en este periodo de tiempo para alguna situación para algún comentario para algún soporte para alguna observación que nos deseen hacer tenemos pues alguna solicitud o alguna sugerencia tenemos a la licenciada Gabriela Riera Gavilanes con el teléfono celular y con el email gabrielarriera.ies.gov.es estimados ciudadanos con esto nuevamente le doy un agradecimiento profundo a Dios porque me ha permitido durante el año 2023 con sabiduría de lo alto tomar las decisiones acertadas que han podido transparentar estos recursos pero sobre todo en la visita que tuvimos el día el fin de semana durante la semana de la Asamblea Ciudadana hemos hecho un recorrido en esta unidad donde hemos demostrado que cada una de las cosas que el día de hoy se han dicho aquí son verdades y les invito a cada uno de ustedes el Centro de Especialidades Balsares de Puertas Abiertas bienvenidos todos los que necesiten nuestros servicios hemos puesto estrategias de ampliar turnos en caso que así lo requiera si bien es cierto que es una unidad ambulatoria que trabaja de lunes a viernes de 8 hasta las 4 y media de la tarde tenemos la atención prehospitalaria dirigida por el licenciado Luis Varela que trabaja los 365 días al año las 24 horas que hemos hecho algunas articulaciones con el hospital básico de Balsar que hemos trabajado y seguimos trabajando en beneficio de los afiliados que esto nos ayude que esto nos ayude a seguir meditando que si se puede transparentar los servicios públicos que esto nos ayude a tomar las decisiones acertadas en beneficio de la colectividad que esto nos ayude a decirle al Consejo de Participación Ciudadana como ente rector que siempre estaremos aquí dando y rindiendo cuentas al Estado porque hacer democracia es dar transparencia y honestidad con eso muchísimas gracias estimados todos buenas tardes bueno continuando damos micrófono abierto por si alguno de los presentes quiere comunicar alguna acotación algún testimonio buenas tardes señor alcalde con su venia permiso para hablar bueno buenas tardes a toda la comunidad a todas las personas que se encuentran acá si yo si soy agradecido con esta unidad con los médicos y con las licenciadas que desde el primer día pusieron mano en mi cuando yo tuve una quemada en el incendio que hubo acá en Balsara tuve una quemadura de primero y segundo grado las licenciadas se dieron duro supieron ayudarme en esos momentos usted también que me extendió la mano y dio la apertura y después el doctor de cabecera que fue el doctor Rosero doy testimonio en que sentido cada uno de los que trabajaban trabajaban trabajan en el seguro me ayudaron de una u otra manera no solamente a mi sino que hubieron otras personas la herida que yo tuve fue grande me costó pero lo que si puedo decir que gracias a ustedes ahorita vuelvo de nuevo a estar a donde me gusta ser bombero lo que puedo acotar es que ustedes hicieron un buen trabajo y gracias a la licenciada que me dieron de una u otra manera ese valor para seguir cuando era que me cortaban la carne la piel que no me valía por enfrentar mi labor excelente adelante y sigan adelante haciendo lo que ustedes saben de mi parte felicidades gracias a ustedes a continuación pasaremos a la recepción de preguntas e inquietudes en las mesas técnicas las cuales van a estar conformadas por la ingeniera Marieta Judith Murillo Avesillas auxiliar contable de la unidad médica la licenciada María de los Ángeles Valarés Soarias responsable de la gestión de enfermería y la licenciada Magna Mabel Zambrano Ronquillo responsable de facturación y de talento humano A continuación pueden pasar a las mesas técnicas para extender sus inquietudes y sus preguntas las cuales serán solventadas por cada uno de los personales que acabo de indicar a las mesas técnicas las niñas Gracias. 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 Compañeros, vamos a continuar con la sesión. Por favor, agradecemos a todos los presentes por las preguntas y aclaraciones que se han hecho. Los invitamos a retomar a sus respectivos lugares para un pequeño compartir. Gracias. 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 Como siguiente punto, en honor a ese cantón que nos ha abierto las puertas para dar lo mejor de cada uno de nosotros, vamos a entonar las sagradas notas del himno de nuestro cantón, Balsar. Por favor, pónganse de pie. Gracias. 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 Balsar. Gracias. 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 colaborado en el proceso. También queremos agradecer a nuestro personal médico y operativo, personal que con su apoyo continuo y su compromiso han respaldado a esta unidad, sin los cuales no habríamos logrado las metas del año 2023. Por último, agradezco a cada una de las personas que han asistido a esta presentación y a las autoridades que han dedicado algo de su tiempo para asistir a esta rendición de cuentas y hacernos preguntas y acotaciones que tendremos muy en cuenta para mejorar nuestra gestión. Su interés y participación son fundamentales para nosotros y apreciamos enormemente el involucramiento que ustedes tienen en nuestra labor. Gracias a todos por el continuo apoyo y confianza al Centro Especialidades Balsar. Estamos comprometidos a seguir trabajando arduamente para cumplir con nuestras responsabilidades y contribuir así al desarrollo y bienestar de esta hermosa ciudad. Muchísimas gracias. Cerrando el acto, vamos a tener un pequeño coffee break. Con orden, vamos a permanecer en los asientos para compartir este momento. Asimismo, mientras se están delitando con esta actividad, el personal operativo y administrativo del Díez, por favor, acercarse al estrado para tomar la foto afición. Por favor, las autoridades y todos los que quieran ser partícipes para la foto oficial.